Bueno, cien años, nos remontamos a la canción de Perro Fuentes, cien años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hasta a mí te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se hundió del mundo de mí me peleé hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mi desprecio merezca frío de ti sin embargo vive prendido aquí en mi pecho y si vivo cien años cien años pienso en ti ¡Eso! Para ustedes, con un focadillo ha estado riquísimo ¿Y dónde está el bailarito? ¿Qué pasó? Ahí está, la venta del año y si vivo cien años ¡Qué buenas placas! ¡Qué buenas placas! prendido aquí en mi pecho y si los cien años cien años pienso en ti ¡Oiga!